Estar abierto previo al Día de la Madre. Sí, sí. Yo pienso que ya el mes de mayo yo voy a abrir ya todos los días. Yo este mes, pues, por la situación que estamos viviendo, pero sí voy a estar aquí. Yo no sé, bueno, yo digo yo voy a estar aquí, yo no sé, el que manda allá afuera, el que va a decir. Pero aquí lo voy a esperar de todas formas, si no, pues, con delivery, con pedidos, yo voy a estar a la orden. Yo voy a trabajar en la casa posiblemente también. ¿Qué teléfono para que te llamen, María? ¿Estamos en Facebook en estos momentos? Sí, porfa, porfa, mi teléfono es 786-344-9585 y a la orden ahí para hacer los pedidos. Están rosas lindas, de colores. Voy a hacer arreglos florales también. ¿Vas a tener peluchas para el Día de la Madre? Sí, voy a tener unos cuantos, no como siempre, pero voy a tener unos poquitos. Mari, yo sé que te ha afectado esto de la cuarentena. Cuéntanos un poquito, porque la gente piensa que has estado trabajando todos estos días y no es verdad. No, no es verdad, no es mentira. Yo no he estado trabajando. Yo tengo un mes, dos semanas que no trabajo. Pero yo estoy aquí trabajando porque tengo que venir a trabajar porque yo no tengo cómo ganarme la vida de otra forma que no sea vendiendo mis flores. Pero me ha afectado muchísimo. No a mí, a todo el mundo nos ha afectado. A todas las personas que tienen tipo de cualquier tipo de negocio le ha afectado. A mí me ha afectado mucho. A mí ya se me acabó la comida, me acabó el dinero. Hay que pagar la renta, hay que pagar todo y me ha afectado. Y yo estoy abriendo sábado y domingo porque, pero yo en mayo voy a abrir todos los días, en el nombre de Dios, si no, ¿me entiendes? La policía te vino a parar el otro día y te cerraron el negocio. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo estaba trabajando de lo más bien y la policía me dijo que no podía trabajar, que tenía que cerrar el negocio, porque era un negocio que no es de comida, no es de cosas necesarias, pero entonces me fui. Yo no he abierto, no he trabajado, pero aquí estoy arriesgándome a ver si yo puedo ganar algo porque mis clientes, gracias a Dios, sí.